saludos buenos días eduardo alzate de italia ambiental les cuento un poquito acá les estoy mostrando el pre secado del compostaje o humus de lombriz californiana el cual se está realizando durante cuatro meses en procesos de vibración en el cual todos los microorganismos todas las lombrices y también a veces tenemos la compañía de las larvas de mosca soldado van realizando me preguntan muchas personas que hay ahí ahí están todos los residuos correspondientes a lo que son la papa la yuca el tomate la cebolla también tenemos cítricos como la naranja como el limón en pequeñas cantidades para mantener una dieta una dieta balanceada hacia las lombrices nosotros los los tenemos en esta lona para que tenga un poco de aireación un pequeño pre secado para poder reducir un poco la humedad son cuatro meses de trabajo y vamos a realizar el tamizaje como el cuántos kilos nos salen de esta producción y aparte de eso por ejemplo aquí tenemos en nuestras cajonetas donde están las principales actoras de que trabajan ellas trabajan 7 24 son las lombrices californianas tenemos bastantes están trabajando mucho por allá al fondo tenemos producción que para también hay más lombrices en testes en todos estos tachos tenemos pura producción con la lombriz californiana la cual estamos sacando un producir cierto y por acá tenemos hoy nuestra materia prima todas las cascas por ejemplo de chelera todos estos repollo todos sus costales exactamente están llenos de residuos los cuales nosotros le hacemos el proceso para que en cuatro meses se convierta en compostaje va a poder es un abono orgánico de compostaje y abonar para poder abonar todo lo que son nuestras plantas los árboles o los jardines bueno ahora pasamos al de prensa cajonetas como están trabajando nuestras amigas las californianas miremos las para acá ellas cogen y trituran prácticamente es todo todo lo que ya puedan comer lo van triturando lo van devorando y aquí están en su función de trabajo en esta producción se nos ha multiplicado mucho la cantidad de la lombriz californiana ahora tenemos que hacer todo ese trabajo manual para poder ayudarles a ellas para que se pasen para otras las canastas y continúen con su proceso de liberación con todos estos animalitos con todos estos residuos que están acá por ejemplo miremos en este manojo todas las lombricitas que hay acá y ellas están ahí trabajando nos falta pues el plástico que nos pase en el proceso de filtro cita lo sacamos y miremos las acá miremosle su color su color rojo fuerte y buscamos por acá donde más acá estas son las trabajadoras ellas que al día de hoy van a pasar pues como les decía para las otras cajonetas porque este material ya tiene súper secado ya está bien ya está óptimo para poder hacer el tamizaje y poder empezar con el proceso directamente el control de calidad y ellas serían trasladadas a otro punto bueno amigos yo me lo bendiga estamos conversando más a veces nos conectamos para mostrarles cómo van quedando el proceso tapemos las lombrices por acá que no les gustan y es algo muy importante que en estos procesos de degradación de compostaje ella el proceso de la naturaleza muy hermoso por ejemplo nosotros echamos muchos muchas pepas por ejemplo de mango echamos para directamente también el aguacate y todo eso y luego se encarga de hacer el trabajo por ejemplo miremos acá esta es una pepa de mango la cual ya empezó con su proceso estuvo cuatro meses metido dentro de estas cajonetas y lo más bonito que es que miren que ya está para germinar ya está germinada entonces esa pepa la ponemos ya nosotros precisamente una bolsita de un tarrito con con buena tierra con buen sustrato y cuando hagamos una de nuestras jornadas ambientales le buscamos un hogar una casita y estaremos pendientes para los monitoreos para que este aguacate esté ubicado en un parque o en un punto directamente que se pueda también podemos ver la diferencia después del aguacate aquí también tenemos un mango que el mango también realizó su proceso de germinación que se ve sano tiene muy buena ramificación porque ahí está pues muy nutrido con todas las proteínas y vitaminas entonces de esta forma también lo vamos a reubicar para poder realizar más adelante con la siembra que tenga una altura aproximadamente de 40 centímetros y que tenga muy buenas hojitas y así en este proceso nosotros vamos ejecutando allá con el pre secado aquí directamente con con el proceso de determinación ya de la dirección que vamos a hacer acá con la producción matriz la cual contamos nosotros que es toda la materia prima y acá tenemos las nueve cajones los nuevos tachos nuevo canecas con las que trabajamos nosotros personalmente que está la producción del compostaje bueno amigos yo me despido de el agua ambiental que ama protege el planeta que me bendiga